Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Seguimos hablando de tendencias y por eso hoy veremos de manera general qué prendas, accesorios y complementos son los que marcarán la moda este otoño-invierno 2022-2023. Como siempre, analizaremos qué artículos son los que más se repiten en todas las tiendas en las que solemos comprar. Como consecuencia de esto, la mayoría de las imágenes que vamos a ver durante todo el vídeo pertenecen a estas mismas tiendas de las que estamos hablando. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Así, grosso modo, podría deciros que toda la moda que se viene se podría dividir en dos vertientes. La primera es la estética de los 2000, tops súper cortitos, ajustados, minifaldas en todas sus facetas pero principalmente las minifaldas de tablas, de cuadros, de rayitas, de estilo colegial. Y el temido talle bajo. Sí, sí, vosotros podéis hacer, como que no habéis escuchado nada, pero que está aquí. Ya lo avisé el año pasado. Tengo que reconocer que no pensaba que esta corriente calase dentro de las consumidoras. Ya me ocurría con las sombreras y me equivoqué. Y ahora parece ser que están gustando mucho los pantalones con el tiro más bajito. Sobre todo entre el público más jovencito que va enseñando tripilla con los crop tops y los pantaloncitos de talle bajo. Yo voy a intentar resistirme todo lo que pueda y a ver dónde nos lleva esto. Y la segunda vertiente que está marcando la moda esta temporada es el estilo Copencore. Ya hemos hablado de esto también en vídeos anteriores. Hoy os lo desarrollo un poquito más. Se trata del estilo también llamado escandinavo, danés. Y su nombre es una contracción de las palabras Copenhague, capital de Dinamarca y cuna de este estilo. Y el sufijo cor, que viene a significar algo parecido a chic. Es una forma de vestir que ha convertido a las danesas en las que más saben de moda del mundo. Título que hasta ahora ostentaban las francesas, aunque no tienen nada que ver. Hemos pasado de tener como referente el estilo chic parisino a llevar chanclas para trabajar o a usar la pinza del pelo que tenemos en casa en un roete con un look de fiesta. Y es que amigas, todos los expertos en moda coinciden en que ellas, las escandinavas, son especialistas en sacar la moda de contexto. Y aunque su estética es así como muy tirada, muy relajada, todo muy anchote, casi siempre van planas o con sandalias de playa, tienen una filosofía muy muy parecida a la de Chincha Rabiña. Defienden el tener una buena base, de buena calidad, con colores neutros y patrones básicos. Y van a combinar entre sí de formas que antes nos resultaban impensables. Como la de usar el pantalón de chándal con una chancla y un blazer. Aún así, dentro de este estilo también vemos combinaciones de colores y de estampados imposibles. Y a mi modo de entender han sabido encontrar y dar ese punto de feminidad metidas dentro de prendas super anchas y de estilo oversized. Pantalones. Y el puesto número uno del podio se lo están disputando los pantalones cargo y los parachute. En el caso de los primeros, hay que puntualizar que no se trata de un fit concreto, de un patrón. Cualquier pantalón con bolsillos grandes a los lados, con solapas desmontables, es un pantalón cargo. Tenga el corte que tenga. Se combinan exactamente igual que lo haríamos con un pantalón que tuviese ese patrón, sea o no sea cargo. Es una tendencia tan, tan fuerte que vamos a encontrarla también en vestidos y sobre todo en faldas. Tanto minis como midis. El segundo que está ahí intentando ser el rey es el pantalón parachute. Ajustables en cintura y en tobillos, haciendo como un poco figura de globito. A priori pueden parecer pantalones que aportan excesivo volumen, pero ese efecto se minimiza muchísimo si los encontráis que queden ajustados en la parte de arriba como estos de Zara. Una de las preguntas que más me estáis haciendo respecto a estos dos pantalones de los que acabamos de hablar es con qué zapatos me los combino. Es lo que más me cuesta hacer y realmente combinan con todo tipo de calzado. En la mayoría de los looks de inspiración que he encontrado para daros ideas, lo vemos con sandalias. Eso sí, ahora en el otoño es fácil llevarlas. Un poquito más adentrado el invierno, con lo que más los vamos a ver con calzado de suela track o zapatillas deportivas. Y tal y como os dije la semana pasada, también vamos a ver mucho los jeans anchos y los pantalones sastre, los dat pants, que este año se vuelven todavía más dat y más pants. Convirtiéndose en pantalones muy relajados que se llaman prácticamente como si se te estuviesen cayendo. Y aunque no apunta a ser una tendencia o una super tendencia, tengo que deciros que he observado una gran cantidad de pantalones tipo flare en todas, absolutamente todas las tiendas. El año pasado ya los vimos mucho en tejido de denim, pero es que esta temporada en particular los vemos sobre todo con estampados geométricos tipo leggings en cualquier otro tejido. Blusas y tops Decir que se llevan las blusas oversize ya es algo que se queda como corto. Esta prenda se vuelve mucho más ancha, más larga, incluso las estamos viendo con mangas hiper largas. Es la llamada camisa boyfriend que hace referencia un poco a la camisa de hombre. Por eso siempre os digo que antes de ir a comprar una, miréis en el armario del churri o de vuestro hijo o de vuestro padre o de vuestro hermano, porque segurísimo que vais a encontrar algo con lo que ir a la última moda. Por si os sirve, os digo que yo al mío esta semana le he quitado la camisa vaquera y me ha gustado muchísimo más que la que tengo yo en mi armario, que es de mujer. El corsé y el bustier se sigue llevando, pero no tanto como este verano pasado. Eso se debe a que el clima no acompaña a llevarlo, aunque sí lo seguiremos viendo bajo blazers. Y sobre todo en los casos de los corsés, lo vamos a ver encima de las blusas. Pero si tuviéramos que hablar de una parte de arriba que es la tendencia máxima, diría sin lugar a dudas que es el tank top. Son estas camisetas ajustaditas de canalé, de tirantes, de escote holter, de escote nadador. Lo que yo llamo una tendencia de compensación. Al llevarse tanto, tantísimo, estas partes de abajo tan anchas de sus pantalones para chute o los dat pants, automáticamente tiene que aparecer una tendencia para compensar esa, para equilibrar las proporciones, para guardar la regla de la proporción. Esto es así a lo largo de toda la historia. Si no, fijaos que cuando se llevan muchísimo, muchísimo las minifaldas muy, muy cortitas, empiezan a llevarse también las botas XL, las botas mosqueteras, las botas de caña muy alta. Pues la teoría de la compensación. Chaquetas. Y si yo tuviese que elegir la categoría más importante en la temporada de otoño-invierno, sin lugar a dudas sería la de prendas exteriores. Es tu carta de presentación lo primero que vas a enseñar de tu outfit. Por eso mi consejo es que si te quieres ver actualizada, siempre tengas una o dos capas exteriores que estén en tendencia. Y al margen de todos los básicos que vemos cada año, el abrigo cambre, el abrigo negro, el azul marino, los blazers se siguen llevando, al igual que temporadas anteriores, muy desestructurados, grandes, de tipo oversize, incluso, como os decía, con las camisas con mangas largas, que parece que te quedan grandes. El chaleco sastre también se sigue llevando muchísimo, sobre todo en esta primera parte de la temporada, durante el otoño. Y no el que hemos estado viendo en temporadas anteriores, larguito, cruzado, con cinturón, que también está ahí. Pero la tendencia máxima es el chaleco sastre masculino, el cortito. Y llevarlo con unos duck pants es el combo perfecto. Hay dos tipos de chaquetas más casuales. Una es la bomber o la coach jacket. El otro día veía en un vídeo en TikTok, no recuerdo dónde, que una chica decía, se lleva la chaqueta de padre. Y es verdad que es la típica chaqueta que llevan los señores mayores, la bomber o la cazadora, que se ha llamado toda la vida. Camel y color cuero, las vamos a ver muchísimo. Y la segunda chaqueta que está rompiendo la pana ya, de hecho hay tiendas en las que están ya agotadas, son las race jackets, las chaquetas moteras, o lo que viene siendo la chaqueta de moto mami. Si no eres fan de Rosalía, no sabes de lo que te estoy hablando ahora mismo. Casi siempre las vamos a encontrar, estilo biker, pero también en Bershka he visto una bomber chulísima. Las hay combinadas con fucsia, con amarillo, con rojo. Y aunque es una tendencia que me encanta, no sería la típica compra inteligente que yo aconsejaría, porque te la pones tres veces y ya tienes más vista que el TVO. Aunque por otro lado se pueden hacer looks súper chulos con ellas. Y que sirven para todas las edades, ¿eh? Que ya os estoy viendo, ¡ay, eso es para gente joven! Pues depende de cómo la uses, depende de lo que lleves debajo, depende de cómo te la pongas. Ya haremos, ya haremos aquí algunas propuestas para dar idea. Otra tendencia son las chaquetas de punto abiertas, agarradas solamente por el centrito de aquí y sin nada debajo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, sí que creo que está más enfocada a un público más jovencito que a uno mayor, aunque se pueda adaptar poniéndote algo debajo. La tendencia, desde luego, es la desnudez en la parte central y ello implica tener unas boobies bien puestas, bien firmes y bien tersas si queremos defender esto bien. Y aunque las chaquetas tipo aviador son un básico, para mí, desde luego, lo son. Todas las que lleváis aquí un tiempecito, sabéis que son de mis favoritas y que cuando se me van estropeando, voy renovándolas. Este año, además, son tendencia. Una en su versión clásica con mangas y también en chaleco. Instagram ya está petado de fotos con este chaleco de aquí. La verdad, no sé dónde vivirán estas muchachas. A lo mejor en el Polo Norte y me tengo que callar la boca. Pero a mí ahora mismo me dicen de ponerme una de estas y me da un soponcio. Colores y estampados. Pues, afortunadamente, parece que en esta temporada no vamos a limitarnos a ver ocres, anaranjados, marrones. ¿Qué es lo que vemos cada año y qué es a lo que siempre recurrimos? Aunque siguen estando ahí, en las pasarelas, hemos visto muchísimo azul clean, el azul eléctrico, que además tiene todos los visos de sustituir al azul marino. El rojo en todas sus facetas, desde el más brillante, el más intenso, hasta los granates, los cerezas... Como siempre os digo que en estos vídeos a mí me gusta basarme en lo que hay en las tiendas, no en lo que se ha visto en pasarela. Porque al fin y al cabo tenemos que hablar de la moda a la que nosotras podemos acceder. Y en este punto, los colores que más se repiten. Además, la semana pasada estuve hasta grabando en todas las tiendas para comprobar el color que más predominaba cuando mirabas una tienda. Y sin lugar a dudas, hay dos. El rosa, que ya se marcó como tendencia el año pasado, pero este en particular es una bomba, al menos ahora a principio de temporada, en todas sus vertientes, ¿eh? Pero el chicle, incluso tirando a fulgor, fuerte, fucsias. El segundo es el morado. Ya hablamos del beriperi también la temporada pasada, pero tengo que deciros que este año lo estoy viendo muchísimo más que el año pasado, que se marcó como color del año, según Pantone. Toda la gama de morado se lleva muchísimo. El malva, el lila... De hecho, en la Weasley's, que me hago cada año para ver qué tendencias son, de qué prendas me quiero hacer para añadirlos como tendencia a mi armario, está un look monocromático en el morado beriperi. El verde también lo vi mucho, tanto el verde oliva como el verde hoja, no tanto como estos dos, pero también está ahí esperando a que entre un poquito más el frío. Hola, soy la prima chincha de la edición y siempre que aparezco por aquí es porque me he dejado atrás alguna cosita. En esta ocasión ha sido que se me ha olvidado hablar de los estampados. Tampoco hay mucho que contar, pero bueno, ya me conocéis y me gusta ser muy meticulosa con estas cosas. Podríamos destacar dos al margen de los cuadros, de la pata de gallo, del príncipe de Gales, que siempre vemos en esta época, que es el estampado retrogeométrico, que ya estuvimos viendo el año pasado, pero este se acentúa más y ya no lo vemos solo en conjuntos pijameros, sino en todo tipo de prendas, vestidos, faldas, muchísimo pantalón y sobre todo, sobre todo, blusas con estampado geométrico y además combinadas con cualquier tipo de tejido. En segundo lugar, y no por eso menos importante, vamos a encontrar también mucha raya diplomática en todo tipo de prendas, tops, blazers, pero sobre todo en pantalones de pata ancha. Además, lejos de llevarse en ámbitos formales, que es como estábamos acostumbradas a verla, la vamos a llevar con nuestras prendas más casuales. Los pantalones cargo de rayita diplomática son todo un acierto. En este hay varios, hay unos bonísimos que además quedan fenomenal. Accesorios. Al margen de todo lo que se lleva siempre, hay varios que podemos destacar. Este año los guantes o los manguitos, se está viendo muchísimo en los estilismos que encontramos en las páginas web de nuestras tiendas favoritas. Además, no el típico negro de piel o el marrón, sino en todos, todos los colores que os podéis imaginar. Se combinan también con el outfit. Los calentadores están asomando la patita y también es un accesorio que vamos a ver bastante. Y es que esta corriente colegial y un poquito preppy, es la que está dominando el mundo de los accesorios. No solo por los calentadores, que estarían dentro de este estilo, también las corbatas. Y aunque os parezca mentira usarlos como accesorio, los auriculares también son tendencia. Y la verdad es que me ha parecido muy curiosa esta corriente que hay ahora mismo de sacarlos a la calle. Además, no solo puestos aquí, usándolos. Llevarlos alrededor del cuello con tus looks más casuales es algo súper trendy. Y cómo no, tenemos que hablar de las plumas. Que si echáis la vista atrás, en los últimos vídeos que estuve hablando sobre tendencias, en los dos años anteriores, en los vídeos de septiembre de tendencias, en todos digo que van a estar de moda las plumas y al final nunca acaban materializándose como tal. Este año sí que sí, ya están aquí. De hecho, en verano hemos visto muchísimas sandalias con las plumitas, tanto de tacón como planas. Y ahora vais a encontrar infinidad de blusas y de blazers que tienen en los puños las plumas. De hecho, podéis encontrarlos en infinidad de páginas web. Para añadirlos, aprendas que ya tienes en casa. Zapatos y bolsos. Esta sección no la voy a desarrollar en este vídeo porque creo que tiene suficiente importancia y características propias especiales como para hacer un vídeo aparte. Pero para que tengáis una visión más o menos general de cómo está el panorama, os diré que en cuanto a bolsos, el rey, el que más se lleva, es el bolso estilo hobo que es el que hace forma de medialuna. Es una tendencia que se podría catalogar de viral y de la que se han hecho eco desde las grandes super firmas hasta cualquiera de las tiendas low cost en las que solemos comprar. En cuanto a zapatos, me aventuraría a decir que la tendencia estrella son las plataformas. Tanto las plataformas como la suela track. Todo lo que te eleve que se ve a gordote. Sin embargo, en cuanto a zapatillas deportivas, estamos pasando de ver zapatillas con unas plataformas super anchas. Las llamadas ugly shoes que hemos estado poniéndonos en temporadas pasadas. Y están entrando como tendencia zapatillas deportivas con las olas más finitas como las Adidas Samba, las New Balance o las Veja. Sí, todas con cierto aire retro. Y este repaso por todas las tendencias que veremos la próxima temporada, aunque siempre os digo que esto es un poco de trabajo de evidente. Porque realmente, tan pronto, nunca sabemos cuáles de ellas van a ser las que calen más entre las consumidoras. Pero ya con esta información tenéis suficiente para hacer vuestras compras de temporada de la manera más inteligente y sobre todo, estando bien informadas. Aquí te dejo el vídeo con las 5 tendencias de este año que ya tienes en tu armario. Y sin más, me despido de todas vosotras dándoos las gracias. Hasta el próximo, jones amigas. ¡Suscríbete al canal!